Compañeros, si os soy sincero, este vídeo no me hace especial ilusión grabarlo, la verdad, sabéis lo amante que soy de la saga Call of Duty y mostrar esta realidad que os voy a mostrar no me hace especial gracia, la verdad. Pero también por otra parte considero que tengo una responsabilidad dentro de la comunidad de Call of Duty y alguien os tiene que informar de esto. Así que poneros cómodos y preparaos para recibir noticias bastante malas, las cosas como son. De fondo, nos va a acompañar Call of Duty Warzone, eso sí, gameplays de la temporada anterior, pido disculpas por ello, pero es que ayer me fui a poner a grabar y se cayó Warzone entero durante no sé cuántas horas, así que no me queda otra. Tampoco es que sea un problema porque, ya digo, está de fondo, no es importante, lo importante es la información, es lo que os voy a decir, pero bueno, si os resulta familiar los clips de fondo que sepáis que es por eso. Bien, una vez os he explicado esto, vamos directamente al grano, no nos enrollamos ni lo más mínimo, ya sabéis. Entonces, recientemente hemos tenido el World Reveal de la nueva PlayStation 5, de la nueva consola de Sony. Fue bastante raro, la verdad, el no ver nada del nuevo Call of Duty, porque os recuerdo que Coz tiene contrato de exclusividad con Sony y todavía lo sigue teniendo, no ha terminado, ni mucho menos. Y claro, ver juegos de la Play 5 y no ver el nuevo Call of Duty, cuando siempre Call of Duty es, digamos, como la insignia de las marcas, es como uno de los juegos, ya sabéis, más vendidos de todos, una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos, o sea, está en el top de los tops. No ver nada del nuevo Call of Duty, la verdad que impactó bastante y fue algo que nos extrañó, sobre todo porque miramos al calendario y estamos a mediados de junio. Sigo insistiendo en algo que llevo semanas insistiendo, es muy raro que llevemos tantos meses o tantas semanas sin saber nada, nada en absoluto del nuevo Call of Duty de forma oficial, mostrándolo en plan por las buenas, no con filtraciones, porque el gameplay que se filtró el otro día, que os subí al canal, ya sabemos que es real. Es real porque Activision lo ha estado eliminando de internet, para que la gente no lo vea. La imagen que os subí el otro día también es real. Y esto lo sé de primera mano porque incluso a mí me han retirado la imagen de Twitter. Ha venido Activision y ha dicho, no, 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 esto fuera, esto no se puede mostrar, ¿ok? O sea que también es totalmente real. Y por si todavía quedase alguna duda, el bueno de David Bonderhard en su propio LinkedIn, que es un cachondo mental el chaval, ha puesto que está trabajando desde casa en la franquicia de Call of Duty Black Ops. Y ya sabéis que el teletrabajo, el trabajar desde casa, ha venido a raíz de todo el tema este que ha ocurrido en el mundo, ya sabéis. La cuestión es que a esas alturas teníamos que tener todo, siempre todos los años. De la historia de Call of Duty a mediados de junio teníamos todo. Toda la información posible ahí estaba. Es más, recuerdo un año en concreto con Infinite Warfare que en enero, en enero ya os traje todo al canal. Y el juego salía en noviembre, octubre-noviembre. En enero os traje un vídeo en el cual os filtré todo. Y todo se cumplió. Este año, sí, se ha cumplido la imagen, se ha cumplido el gameplay, se ha cumplido el nombre, se ha cumplido Cold War, Guerra Fría, la ambientación, las armas, correcto. Pero mirad las fechas, las fechas son de hace unos días, o sea, no tiene sentido. Con lo cual, todo esto que os he dicho es para que entendáis que está claro que algo está pasando, ¿vale? Que algo a nivel interno está ocurriendo porque esto no es normal. Claro, te pones a pensar y se nos enciende la bombillita cuando recordamos que en octubre de 2019 ya saltaron las noticias por parte de los insiders de la industria, gente que, digamos, está dentro del mundillo de los videojuegos y maneja información, pues hombre, muy fiable, se dedican a eso. Y de hecho, la prensa, muchos medios de prensa se hicieron eco de la noticia de que el Call of Duty 2020 estaba teniendo problemas en el desarrollo. Y es que a última hora, Activision había quitado a Sledgehammer Games del desarrollo del Call of Duty que les tocaba, que es el de 2020, y metieron de repente a Treyarch. Os pongo también en situación para aquellos que no recordéis cómo funciona el sistema de desarrollo de los Call of Duties. Es Infinity War, después lo hace Sledgehammer Games y después lo hace Treyarch. De esta forma se van rotando y consiguen tres años para desarrollar su Call of Duty, lo cual es una mejora bastante importante con respecto a cómo estaba antes, que era Infinity War Treyarch, Infinity War Treyarch, con lo cual tenían, pues, dos años más o menos para poderlo hacer, o un año y pico. Esto ha ayudado a que los Call of Duties, jolín, se nota, tienen mucha más calidad en los últimos años. Sin embargo, cuando llevaban un año y medio haciendo el Call of Duty de este año, Sledgehammer Games se fue del proyecto y metieron a Treyarch a empezar de cero. ¿Qué pasa cuando tienes la mitad de tiempo para hacer algo? Pues que te supone problemas, evidentemente, está claro. Y la cosa no es como si te dan dos horas para hacer un trabajo y te lo dejan en una. Que dices, bueno, he perdido una hora, pero una hora no es lo mismo que perder un año y medio de trabajo. Claro, esto como que se nos olvidó muy rápido y encaja perfectamente con que aún no se haya mostrado nada. Problemas en el desarrollo, problemas, digamos, internos a la hora de hacer el juego. Y no aparece ningún trailer, no aparece ningún gameplay, no aparece nada mostrado de forma oficial, insisto, estando a millados de junio. Aparece el World Reveal de la nueva PlayStation 5, teniendo contrato de exclusividad Call of Duty con PlayStation y no sale nada. No muestran nada, nada en absoluto. No hacen ni un comentario a COD, como si no existiese. Y a partir de este evento, los insiders de la industria, la gente, repito, que se dedica a estos temas, dicen que hasta mediados de julio, mediados de julio, otro mes más, en principio no se estima que veamos nada del siguiente Call of Duty. Hasta Charlie Intel, el medio de comunicación más importante relacionado con Call of Duty en todo el mundo, ha confirmado esto. No veremos nada del nuevo Call of Duty en ningún momento cercano. Mediados de julio. Señores, mediados de julio. Pero aquí no queda la cosa ni muchísimo menos. Yo confío en que sea antes, ¿vale? Así os lo digo. De hecho, tenía bastante confianza en que en el World Reveal de la Play 5 se mostrase algo. Pero bueno, tengo confianza en que sea antes. El problema principal no es todo esto que os he dicho, que llevamos seis minutos de problemas. No, no, no. Bueno, es que uno de esos insiders ha tenido que borrar un tuit porque Activision le ha obligado, al igual que nos ha hecho a muchos de nosotros, nos ha borrado el contenido porque no se puede hablar de eso o no se puede demostrar eso, un tuit en el cual decía que lo que se filtró el otro día de la pre-alpha no es que sea una pre-alpha, que lo es, sino que es el estado actual del juego. Aquellos que pudisteis ver ese gameplay, recordáis que ese estado es lamentable. Como una pre-alpha, está bien, pero si es el estado actual de cómo está el juego ahora mismo, oh, Dios mío, los mapas sin hacer, las animaciones, vamos, a la mitad, las de movimiento, el arma, sí, estaba creada y era funcional, pero se notaba que aún faltaba por pulir. De hecho, yo en el video lo dije, como pre-alpha, oye, perfecto, pero como estado actual del juego, oh, Dios mío, por suerte consiguió recuperar ese tuit buscando por todo internet y sí, efectivamente puso justo eso, que era un estado actual del juego. Y luego Activision le obligó a borrar ese tuit. O sea que me hace pensar que sea bastante cierto. Ahora, también os digo una cosa, puede ser que sea el estado actual, pero que sea una versión sin texturas y demás, que a lo mejor luego solamente sea arrastrar las texturas, colocarlas y que todo funcione bien. Puede ser, pero si ese es el estado actual del juego, a mediados de junio, espero que no. Es la primera información que os traigo al canal, que de corazón espero que sea mentira y ojalá en tres días deciros, chavales, que era todo mentira, que ya tenemos el trailer. Ojalá de verdad, pero es que algo, algo en el fondo no me hace pensar que sea mentira, ni mucho menos. Son, ya digo, varios puntitos, varias cositas, el no mostrar nada todavía, nunca se ha visto en la saga de KOZ, que desde octubre vayan diciendo que hay problemas internos y ahora lo estemos viendo, World Reveal de la Play 5 y no se enseña nada del nuevo Call of Duty, un tuit diciendo que es el estado actual y digamos, filtrando información del nuevo KOZ y que lo tengan que borrar, como a mí me ha borrado la imagen del nuevo Call of Duty, o sea que de verdad lo hace, o sea que Activision lo borra, lo cual entiendo, cuidado, lo entiendo perfectamente, pero que lo hace, que es una realidad, que a mí mismo me ha pasado. Uf, amigo, Uf, amigo. Bien, quiero que ahora en los comentarios vosotros me deis vuestra opinión, Stray Arts, confío muchísimo en ellos, tienen que tener nuestro voto de confianza y de hecho, insisto, ojalá sea mentira todo lo que os he dicho, de verdad, ojalá, pero claro, te ponéis a pensar que cargaron la pre-alpha, bueno, la alfa, la versión alfa, la cargaron a la Playstation Store, como bien os comenté en el canal hace unos días, hace muy poquito, hace menos de una semana, consiguieron subirlo a la Store de Playstation Oficial, y claro, te pones a pensar, y si lo han subido, no para descargar los usuarios, sino para que los beta testers, los desarrolladores, la gente que se encargue de ayudar en el desarrollo del juego, lo pruebe desde casa, porque ahora mismo todo el mundo está en su casa, y si realmente lo han subido a la Store, porque la gente no puede ir a los estudios, hacer las pruebas por todo el tema, ya sabéis, que está ocurriendo en el mundo, eh, porque claro, la versión está para descargar, pero es que nosotros, los mortales, no podemos descargarla, pero está en la Store lista, para descargar, de hecho, por eso se ha sacado el logo, las imágenes, el peso, lo que ya os dije en el canal hace unos días, claro, lo encajas de esta forma, y tiene bastante sentido, que hayan subido esa versión, para seguir desarrollándola, y para que la gente que se encarga de probarlo, lo puedan testear, esto os lo digo en enero, y os lo digo con una sonrisa, os lo digo a mediados de junio, y deseo que sea mentira, ahora, lo dicho, os leo en los comentarios, siento hacer este vídeo, pero alguien tiene que hacerlo, como he comentado al principio, y siento esa responsabilidad, informaros para lo bueno, y para lo malo, es así, y repito, por tercera vez, espero que sea mentira, no obstante, cualquier novedad, cualquier noticia, en el canal, como siempre la tendréis, de forma muy rápida, así que ya sabéis, suscribiros si aún no lo estáis, activad la campanita, gracias por verme, y mañana mismo, estamos de vuelta en el canal, confío en Treyarch, por favor, Call of Duty va muy bien estos meses, no nos falléis ahora, por favor, por favor. Call of Duty va muy bien, por favor, por favor, o por favor, y moza, por favor, y para la campanita, por favor. Gracias.